¿Qué tal amigos, amigas? Informándoles desde el Festival de Cine Español que ocurre en tres ciudades al sur de Alemania Stuttgart, Schlingen y Tübingen Aquí en esta ciudad también hay un Festival de Chocolate y combinan programación del Festival de Chocolate con el Festival de Cine Fue así como vino Paco Torreblanca, un gran pastelero y chocolatero español compartió aquí con nosotros y habló sobre las comunidades que trabajan el chocolate en los países de Sudamérica A veces hay un gran error, hay un gran error cuando se habla de Colombia o se habla de algunos países como Perú Lo importante es la gente, yo siempre digo que hay que ponerse en la piel de la gente y es verdad que la calidad humana es extraordinaria Otra cosa es lo que comentan y que se dice, pero es la cuna del cacao y esto no podemos olvidarlo y debemos de potenciarlo La pena, siempre lo he dicho, es que estos productores de cacao que tienen los mejores cacaos del mundo no se produzcan en estos países, se elaboren, se manufacturen y se vendan y esto es lo que habría que intentar potenciar en estos países que el producto para los recolectores que hay en las zonas Yo he estado en Alto del Sol en Perú y he estado en Del Rey, en Venezuela, en Colombia en lo que se están haciendo, las nuevas plantaciones para quitar otro tipo de plantaciones y poner estas Hay que potenciarlo, indudablemente porque es el mejor cacao del mundo, el más refinado Los criollos son únicos Pero también es verdad que tenemos que intentar que estos países sean los productores y los terminadores del producto para venderlo porque esto dará riqueza a los campesinos y los hará crecer Esta entrevista fue realizada por Lisette Arbeláez, colombiana, gestora cultural y gran conocedora de la cocina Desde el Festival de Cine Español en Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego Gracias por ver el video